NARRAD DESDE SÍ MISMO Tres experiencias pedagógicas, tres razones por las que debes leerlo. Encontrarás narraciones de otras infancias contadas por maestros indígenas, narraciones que se resisten con dignidad, con otras luchas por la identidad, narraciones para otras subjetivaciones y subjetividades posibles de niños y niñas indígenas de nuestro país. Debes leer este libro porque fue escrito para ustedes, nuestros posibles lectores, educadores en formación y educadores que les apasionen conectar con el ser de sus estudiantes usando una estrategia como la narrativa. En este libro encontrarás una serie de secuencias didácticas para que como educador las implementes en el aula, formas diferentes de relacionarse con las narrativas que propician en los estudiantes la construcción y reconstrucción de sí mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!